Oh que hermosa es la ilusión que embellece mi destino Cuando cruzas mi camino como un sueño de amor Así como abrita la dimensión No, 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 no No, 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 no Cuando traje el calor en tu corazón infiel Busca en mis labios la miel del dulce, dulce amor Busca en mis labios la miel del dulce, dulce amor Gracias.